Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Vamos a continuar con la carta de Juan La primera carta de Juan Estamos específicamente en un pasaje que encierra los versículos del 18 al versículo número 29 y a mí me gustaría, aunque tomáramos un par de minutos en leer este pasaje tomar nuevamente lectura porque en alguna manera creo que nos va a ayudar mucho a relacionarnos con lo que el apóstol Juan nos está enseñando Dice, hijitos, ya es el último tiempo Y según vosotros oísteis que el anticristo viene Así ahora han surgido muchos anticristos Por esto conocemos que es el último tiempo Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros Porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas No os he escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo El que niega al Padre y al Hijo Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre El que confiesa al Hijo tiene también al Padre Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre Y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna Os he escrito esto sobre los que os engañan Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira Según ella os ha enseñado permanecer en Él Y ahora hijitos permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados Si sabéis que Él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él Bueno, estamos en el versículo número 28 pero es un pasaje donde estaremos no exponiéndolo de una manera exhaustiva versículo a versículo porque creo que el mismo texto o el mismo pasaje nos está ayudando en sí mismo a poder comprender lo que Juan tiene en mente Y lo que Juan tiene en mente ya venimos diciendo es la verdad del peso de la palabra a través de la vida de la unción del Espíritu Santo en la vida de los cristianos para que nosotros podamos ver lo que en verdad procede de Dios y lo que no procede de Dios Entonces Juan en el desarrollo que viene dándonos en estos versículos nos está aclarando muchas cosas y una de las cosas que está tratando en sus días que tiene que ver con los engaños gnósticos en los días de Juan es a lo que también nos está haciendo nosotros también referencia y si no bien en el aspecto gnóstico en cuanto a las enseñanzas gnósticas de los días de Juan si en otras muchas facetas o áreas pero lo que Juan está poniendo aquí como pilares y fundamentos es la vida del Espíritu Santo en la vida del cristiano creo que algo que resalta en una manera bastante notable es lo que el mismo apóstol Juan dice lo que tenemos los cristianos dice pero vosotros y la palabra vosotros ahí tiene que ver contigo y conmigo con los que somos cristianos dice vosotros tenéis la unción del santo y esta es la garantía a la que Juan está haciendo digamos alusión para que la iglesia fuera consciente o pudiera recordar y sobre todas las cosas poder vivir esta gran verdad de la vida del Espíritu Santo para que ellos no aceptaran el engaño y el error de lo que otros estaban enseñando dentro de la iglesia pero dijimos en el versículo número en el 18 el versículo número 18 quiero volver nuevamente a este versículo ya hablamos sobre lo que es hijitos y creo que era algo muy importante lo que estuvimos respondiendo en cuanto a la pregunta de quiénes son los hijitos bueno los hijitos son todos los cristianos verdad no vamos a detenernos más tiempo en este punto pero creí que era un punto importante y relevante para que nosotros tuviéramos el recordatorio de que somos hijos de Dios los cristianos porque sin duda alguna es a los que Juan se está dirigiendo pero me gustaría tomar lectura nuevamente en el versículo número 18 y ver el resto del versículo en una manera donde también hay grandes verdades que están encerradas en ese solo texto y que nosotros deberíamos de apreciar y poder exponer en esta noche con la ayuda y el favor del Espíritu Santo dice hijitos pero a continuación Juan dice ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto dice conocemos que es el último el último tiempo yo no sé cómo suena a tus oídos esta continuidad a la palabra hijitos esta frase ya es el último tiempo bueno nosotros deberíamos de prestar mucha atención a esta gran verdad que estamos viviendo nosotros los cristianos creo que uno de los engaños que el mismo enemigo está trayendo a nuestras propias vidas o la iglesia de Cristo es pensar que tenemos mucho tiempo por delante este es un error y es un engaño pensar que nos queda mucho tiempo todavía por delante bueno Juan no pensó que quedaba mucho tiempo en sus días el apóstol Pablo tampoco pensó que quedaba mucho tiempo mucho tiempo en sus días nosotros no deberíamos estar pensando que tampoco nos quede mucho tiempo en nuestros días y algunos pudieran decir bueno pero han pasado muchos años aquí estamos sí es una gran verdad pero la manera de pensar la correcta la que es salubre a tu mente a mi mente como cristianos es que en verdad nosotros podamos seguir creyendo lo que la palabra nos sigue enseñando ya es el último tiempo si tú y yo en verdad creemos que es el último tiempo nosotros estaremos preparados estaremos aprovechando redimiendo el tiempo estaremos viviendo en una manera mucho más cercana a la presencia de Dios al corazón de Dios estaremos invirtiendo nuestros tiempos o nuestros días y nuestro tiempo en lo que concierne en verdad a Dios y a su propósito a su reino si nosotros queremos esta palabra nosotros estaremos evitando una pérdida de tiempo nosotros estaremos evitando el estar dedicando tiempo en otras cosas que no tengan que ver con Dios nosotros tomaremos en serio lo que Dios nos está enseñando y Juan está aquí enfatizando en una manera muy clara y evidente esta gran realidad que dice ya es el último el último tiempo cuando la Biblia enseña y la doctrina de los últimos tiempos llamada escatología de la palabra griega escatos que significa escalada o los últimos tiempos o las últimas cosas tiene que ver con la cima con una escalada ahí viene la palabra escalada de escatos en griego en cuanto a la rama de la escatología tiene que ver con los eventos próximos a acontecer que ya vienen aconteciendo pero que tienen que ver con los últimos días o con los posteros días o tiempos ahora la Biblia habla mucho en cuanto a escatología nosotros no podemos cerrar los ojos y pensar que aquí no nos está hablando de escatología nos está hablando Juan de escatología nos está hablando de los últimos tiempos pero unos últimos tiempos donde es visto y es notorio en cuanto a la proliferación del engaño uno de los puntos evidente como pilar de lo que Juan viene transmitiéndonos en cuanto a esos últimos días o últimos tiempos o posteros días o esta última etapa que estamos nosotros viviendo muy posiblemente los cristianos tiene que ver consecuentemente sobre todo a lo que es el engaño de ahí que en el contexto nosotros tenemos que saber que lo que Juan viene enseñando es lo concerniente al engaño ese es el motivo por el cual Juan dice que estamos en los últimos tiempos y por eso dice de una manera notable en el versículo 18 ya es el último tiempo tú y yo tenemos que tener esto en mente nosotros debemos ser cristianos que creamos estas palabras esto nos ayudará mucho a vivir en una manera totalmente diferente a como pudiéramos estar viviendo si pensáramos todo lo opuesto pero de los muchos pasajes me gustaría leer dos versículos uno viene en hebreo y otro en la primera carta de Pedro donde nos está aclarando lo que tiene que ver con esos posteros días o posteros tiempos hebreos capítulo número uno versículos uno y dos hebreos capítulo número uno dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos posteros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y porque así mismo hizo el universo bueno en el versículo número dos nos está enseñando aquí dice postreros postreros días primera de Pedro capítulo número uno versículo número veinte el apóstol Pedro aquí escribiendo en esta primera carta hablando referente al sacrificio de Cristo que ya había sido destinado de antes de la fundación del mundo dice en el versículo número veinte ya destinado de antes de la fundación del mundo pero manifestado dice en los postreros tiempos por amor de vosotros entonces que es lo que nos están enseñando aquí Juan en cuanto a estos últimos tiempos o que ya es el último tiempo bueno de las cosas importantes que yo creo que es necesario que destaquemos es que cuando la Biblia habla de los postreros días o postreros tiempos tiene que ver desde la primera venida de Cristo hasta su regreso o la segunda venida de Cristo en ese intervalo es lo que la Biblia hace referencia en cuanto a esos postreros días o postreros postreros tiempos pero volviendo a lo que a nosotros nos interesa y es saber lo que Juan viene relatando dentro del contexto enfáticamente vuelvo a reiterar habla del engaño entonces nosotros vamos a Mateo capítulo número veinticuatro Jesucristo mismo nos está dando una gran albertura para nuestros días para estos últimos tiempos y dice en el evangelio de Mateo capítulo número veinticuatro versículo número cuatro Jesús hablando aquí en cuanto a las señales antes del fin es decir en los postreros días o postreros tiempos antes de su regreso de la segunda venida de Cristo dice en el versículo número cuatro hablando en primera persona en una manera enfática sobre este tiempo y dice mirad que nadie os engañe ahora uno pudiera decir también que bueno el engaño siempre ha existido y aquí estamos hablando de dos mil años antes de Cristo y Jesucristo mismo ya estaba hablando de un engaño Pablo está hablando en diferentes pasajes del nuevo testamento en cuanto al engaño Pedro nos está enseñando en cuanto a los falsos maestros y el engaño también en su segunda carta Juan está hablando en cuanto al engaño pero es esto quizá un motivo para creer que no estamos en los últimos tiempos porque ha pasado miles de años o dos mil años y aún seguimos escuchando esa palabra de la Biblia una de las cosas importantes que el engaño en cuanto a sí mismo lo que es engaño como nunca nunca ha existido el engaño que hoy en día existe o sea la palabra engaño en como se está empleando y en como nosotros estamos viendo y oyendo en nuestros días en nuestra vida en nuestro tiempo jamás ha existido en una manera tan prolífera o en todo su auge como hoy en día nosotros donde quiera que vayamos lo estamos viendo y eso es un punto importante porque lo que Juan nos está enseñando es que entre tanto está aumentando el engaño tiene que ver con un aumento también de la maldad Jesucristo es quien dice que por haberse multiplicado la maldad dice que el amor de mucho hablando al pueblo de Dios dice que se enfriará que dice que el amor de mucho y la palabra amor en griego es el amor agape el amor de Dios ahora la maldad en la cual nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad está cada día aumentando más y más donde quiera que vayamos noticia que escuchemos donde quiera que veamos informaciones que lleguen a nuestros oídos el engaño está en todo su esplendor en múltiples maneras pero esta es una gran verdad que estamos viviendo en nuestros días y que tenemos que estar atentos a lo que nos está enseñando aquí el mismo apóstol Juan hijitos ya es el último tiempo y lo que Juan está tomando como advertencia para sus días para la iglesia es aquello que para con nosotros está aún más cercano por tanto el aumento del engaño es más grande a nuestros días porque también está más cerca el día de Cristo hablaba ayer creo que era con un pastor de una iglesia de aquí cerca aquí de Tamaraceite y él mismo me estaba exponiendo un caso de lo que estaba viviendo dentro de la iglesia bueno hemos estado comentando hoy algo en la comida también hay en entre los matris un poco pero llama la atención como en la manera en como personas están introduciéndose dentro de las iglesias engañando en una manera como antes no había ocurrido y no es que no haya ocurrido pero en la manera tan abundante en donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos aquí entre nosotros hay engaño sin duda alguna y donde quiera que nosotros vayamos existe el engaño pero este hombre me estaba hablando de una congregación que tenía de más del 50% de su congregación se han perdido como consecuencia del engaño de una persona que ha traído un separatismo división como consecuencia de las críticas de los chismes le han permitido hablar la palabra cuando no es un hombre que ni siquiera conoce la palabra pero eso ha sido la puerta abierta para que el engaño sea introducido dentro de la iglesia y esta persona me decía que apenas se quedó con creo que son 20 miembros le invita a que viniera aquí a estar con nosotros a conocernos a venir a compartir con nosotros pero esto no es solamente nuevo en una iglesia hablaba el otro día este fin de semana estuvimos comiendo también con otro pastor con otra iglesia con otros cristianos en otro ámbito con otras cantidades de cristianos la misma cosa y esto es algo que nosotros podemos ver en una manera tan cercana a nuestros días que nosotros lo último que debiéramos hacer es cerrar nuestros ojos pensando que nosotros estamos mejor que ninguna iglesia no, el engaño está en una manera tan cercana tan cercana que está en nuestros propios corazones entonces el engaño no es algo que solamente puede venir desde y es lo que vamos a estar exponiendo un poco de afuera sino que el engaño puede estar tan cerca de ti y de mí que puede estar dentro de nosotros mismos de ahí que es importante que tú y yo tengamos un limpio discernimiento para separar lo que es de Dios con lo que no es de Dios algo que creo que siempre recalcamos mucho y seguiremos recalcando tiene que ver con los cristianos de Berea nos gustaría que ese fuera el ejemplo a seguir en nuestras vidas como cristianos en este lugar y es quien venga y quien quiera que comparta en este púlpito tu deber y mi deber siempre hemos dicho es coger las escrituras chequearla o comprobarla tu deber en esta noche debería ser si en verdad lo que yo estoy compartiendo viene en la Biblia y mañana si sales tú y comparte mi deber es comprobar si lo que tú me estás compartiendo viene en la Biblia y esa es una tarea que tenemos todos los cristianos nosotros tenemos que ser hombres bíblicos pero si nosotros no conocemos la Biblia hace poco estuvimos compartiendo sobre esta carencia verdad del aumento de leer libros y libros y libros pero creo que estamos viviendo un tiempo donde como nunca se está leyendo menos que nunca la Biblia y yo siempre digo yo leo libros siempre tengo tendencia a tener algún libro siempre estoy leyendo pero yo tengo que preguntarme si yo dedico más tiempo a los libros que al libro de los libros que es la Biblia necesitamos pasar tiempo con la Biblia necesitamos leer la Biblia necesitamos conocer la Biblia porque solamente de esta manera es que tú y yo tendremos discernimiento para separar lo que en verdad es de Dios con lo que no es de Dios sabes la palabra discernimiento la palabra anacrino en el hebreo la palabra lo que significa precisamente separar lo que es de Dios con lo que no es de Dios la verdad de la mentira y si nosotros no estamos siendo hombres y mujeres con discernimiento nosotros podremos estar aceptando enseñanzas que no provengan de las sagradas escrituras pero tú y yo tenemos un deber y la iglesia de Cristo tenemos un gran deber y es estudiar la Biblia pasar tiempo con la Biblia leer la Biblia lo más que podamos y esto es algo que nos dará garantía de poder estar en lo que Dios verdaderamente tiene para con nosotros Jesús dijo estas palabras tan claramente mirad que nadie os engañe así que cualquiera pudiera engañarnos yo pudiera engañar a ti en esta noche si tú no asegura que lo que yo estoy diciendo viene en la Biblia que dice mirad que nadie os engañe tenemos que ser honestos y con muy buenas intenciones pero si yo trato de exponer algo que no viene en la Biblia yo estoy siendo un hombre que está transmitiendo engaño pero si tu responsabilidad es que en verdad comprueba que viene en la Biblia entonces tú serás un hombre que será librado del error y del engaño lo cómodo es simplemente sentarnos y escuchar y escuchar eso es algo que en lo personal nunca me ha gustado siempre y no es que haya desconfiado en la manera mala sino que siempre he tenido un principio de un celo que ha crecido en saber si lo que escucho en verdad es de Dios o no de Dios me acuerdo siempre de siempre de anotar todo lo que yo escuchaba y rara era la vez que yo podía dormir o coger sueño en la noche sin comprobar mis apuntes eso es normal eso no es nada extra eso es lo que tenemos que tener en cada uno de nosotros pero Jesús es quien nos dice mirad que nadie os engañe bueno si Juan está aquí escribiendo en la iglesia y es la iglesia de Cristo en los días de Juan entra este texto ahí había personas que estaban engañando y nosotros tenemos que tener por bandera estas palabras que nadie nos engañe el engaño está el engaño puede venir la única manera en que tú y yo seamos librados del error del engaño es a través de lo que nos está enseñando la palabra de Dios y otra pregunta que me hacía el engaño solamente puede venir en la manera de compartir la Biblia cuando Pablo escribe a los tesalonicenses creo que segunda carta segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica capítulo número 2 versículo número 3 estamos diciendo que precisamente esta proliferación del engaño es una de las grandes evidencias del último tiempo antes del regreso de Cristo de ahí que Juan dice hijitos ya es el último tiempo pero Pablo escribiendo aquí a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta en el capítulo número 2 en el versículo número 3 dice nadie os engañe dice en ninguna manera lo cual significa que hay muchas maneras o múltiples maneras en las que tú y yo podríamos ser engañados no hay una no hay dos dice en ninguna manera son muchas de diferentes maneras nosotros podríamos ser engañados pero si tú y yo estamos afianzados en la palabra de Dios si tú y yo conocemos las escrituras si vivimos a Cristo y estamos atentos a lo que Dios nos está enseñando nosotros tendemos el escudo de la fe estaremos bien protegidos y esa es la responsabilidad de todo cristiano Santiago escribiendo también en el capítulo número 1 en el versículo número 6 en el 16 perdón hablando a cristianos y dice amados hermanos míos no no erréis Santiago también está enseñando aquí a la iglesia de Cristo a cada uno de nosotros como en sus días a los cristianos a no errar el errar es algo más cercano de lo que tú y yo pudiéramos pensar el errar es fruto o consecuencia del engaño cuando tú y yo somos engañados el fruto de ser engañados es que erramos ¿y sabes por qué erramos? porque hemos ignorado las escrituras es Jesucristo quien enseña en Mateo capítulo número 22 en el versículo número 29 dice que erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios así que el engaño viene a morar a nuestras vidas cuando nosotros ignoramos las escrituras y cuando nosotros ignoramos las escrituras entonces que nosotros estamos errando erráis ignorando ¿qué? las escrituras entonces es un gran error ignorar las escrituras otra de las cosas que pudiéramos tomar como enseñanza es que cuando nosotros erramos ignorando las escrituras es que otras cosas están ocupando nuestro tiempo nuestra mente nuestro corazón porque estamos ignorando las escrituras estamos errando no estamos pasando tiempo con las escrituras por tanto ese tiempo es invertido en otra manera y en otras cosas somos presas fáciles del enemigo no debemos de olvidar lo que nos enseña el mismo apóstol Pedro cuando dice que el diablo anda como el león rugiente esperando a quien quien devorar y ninguno de nosotros estamos exentos si hay una manera en que el diablo pueda huir de ti y de mí cuando somos atacados precisamente es cuando resistimos firmes la fe es cuando vivimos sometidos a Cristo y entonces dice que él huirá ¿de quién? de nosotros así que lo que Juan nos está enseñando tiene mucho peso de ahí que en el capítulo número 2 de la primera carta de Juan el pasaje que estamos estudiando en el versículo número 26 dice os he escrito esto sobre los que os engañan por tanto vuelvo a reiterar el contexto en sí del pasaje que hemos visto con los que estaban engañando a la iglesia esto que tú y yo tenemos uno de los motivos de los cinco motivos del escrito de la primera carta de Juan es este os he escrito esto sobre los que os engañan entonces el motivo o uno de los motivos vitales del escrito de la primera carta de Juan tiene que ver exclusivamente con los que engañan así que si este es un motivo o un principio por el cual Juan escribe esta carta y uno de ellos es el engaño tú y yo tenemos que tener celo por la palabra y estar despierto y atento a lo que Dios tiene para con nosotros es algo que está muy cercano de nuestras vidas Pablo también escribiendo a los colosenses en el capítulo número 2 versículo número 8 usa prácticamente las mismas palabras de Jesús en las señales antes del fin pero si leemos un poco el contexto que Pablo está hablando aquí a la iglesia de Colosas a partir del versículo número 8 dice mirad que nadie os engañe pero mira lo que sigue diciendo porque aquí nos está hablando por medio por lo cual muchos pudieran engañarnos o alguien pudiera engañarnos Pablo dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos o a los principios del mundo pero mira que dice y no según quién y no según Cristo entonces nosotros podemos ver algunas facetas de cómo puede venir el engaño a nuestras vidas por medio de filosofías y hemos dicho que la filosofía en sí no es mala la palabra en sí no es mala es una palabra compuesta del griego y es amor a la sabiduría pero aquí no nos está enseñando de una sabiduría de Dios aquí nos está enseñando como dice Santiago en una sabiduría que es animal terrenal y diabólica y esta precisamente no es la que desciende de lo alto la que desciende de lo alto es pacífica amable pura benigna pero aquí dice que este tipo de filosofía este tipo de sabiduría o amor a la sabiduría tiene que ver con huecas sutilezas y mira lo que dice según las tradiciones de los hombres y este texto para mí es importante porque aquí nos está allegando de alguna manera más notable el engaño dice que son tradiciones de quienes de los hombres así que ya no hay un engaño tan lejano que nosotros posiblemente no pudiéramos ver o discernir no aquí nos está enseñando Pablo a tradiciones de los hombres pero mira lo que sigue diciendo en el mismo versículo número 8 dice conforme a los rudimentos de donde del mundo donde tú y yo estamos donde tú y yo vivimos así que el engaño tenemos que tener o da por sentado que es algo normal prácticamente pudiéramos decir es algo que está en nuestro entorno en una manera tan continua y de tantas maneras que posiblemente nosotros pudiéramos ignorarlo pensando que solamente tenemos que ver en la parte espiritual de una manera muy muy espiritual tradiciones de hombres filosofía huecas utilezas cosas con respecto a los principios de la vida del mundo pero sin embargo dice no según Cristo es contrario o hostil a Cristo pero como dijimos al principio el engaño no solamente tiene que ver con algo de afuera el engaño no solamente es con algo ajeno a nosotros mismos sino que el engaño muchas de las veces y este es el peor engaño creo yo es el que nosotros mismos tenemos concebidos en nuestras vidas y Pablo dice en Gálatas capítulo número 6 Gálatas capítulo número 6 versículo número 7 es el apóstol Pablo quien escribe aquí a las iglesias de Galafia y dice en el versículo número 7 no os engañéis aquí el engaño no viene de afuera aquí el engaño está hablando en primera persona en cada uno de nosotros es Pablo quien dice no os engañéis ahora la pregunta que deberíamos hacer a este texto tú y yo podemos engañarnos de hecho lo que Pablo dice no os engañéis significa que había personas que se estaban engañando el no conocer la Biblia es el peor engaño que tú y yo pudiéramos hacernos a nosotros mismos porque si Dios muestra su carácter a través de la palabra de Dios y el contexto de lo que viene relatando el apóstol Pablo es no os engañéis Dios no puede ser burlado cuando tú y yo no conocemos a Dios como nos enseña la Biblia y pensamos que podemos burlarnos de Dios nos estamos auto engañando y Pablo dice bien claramente no os engañéis en el versículo número 7 Dios no puede ser burlado si nosotros pensamos por un solo momento que podemos burlarnos de Dios es que no conocemos la Biblia y nos estamos engañando pues todo lo que el hombre sembrar eso también que dice cosechará versículo número 8 nos enseña bien claramente dentro del mismo contexto porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará qué segará vida el engaño y el error proviene de una falta de iluminación del espíritu santo a través de las escrituras el engaño y el error proviene de una falta de iluminación del espíritu santo a través de las escrituras Pablo lo enseña a los efecios capítulo número 1 versículo número 17 y versículo número 18 la oración del apóstol Pablo desde Roma en la prisión de Roma escribiendo aquí a la iglesia de Éfeso que es una de las cartas del cautiverio esta oración tenía que ver con esta alerta esta oración de Pablo por los creyentes de Éfeso tenía que ver con que Dios alumbrara los ojos del entendimiento de dicha iglesia para que ellos pudieran ver y discernir y conocer las cosas que Dios les había concedido a ellos y dicen el versículo número 17 del capítulo número 1 escribiendo Pablo desde la prisión de Roma dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién de Él pero mira lo que sigue diciendo en el versículo número 18 alumbrando alumbrando el qué los ojos de dónde de vuestro entendimiento para qué para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos alumbrando la palabra fotizo en griego sacando a la luz aclarando ideas eso es lo que significa esa palabra en griego cuando Pablo está aquí rogando y orando a Dios por los cristianos de Éfeso tenía que ver precisamente con este punto para que los ojos del entendimiento de sus propias vidas fueran iluminados fueran aclarados fueran sacados a la luz a través de la obra del Espíritu Santo entonces como hemos dicho el engaño y el error viene cuando hay carencia o hay falta de iluminación o alumbramiento en los ojos del entendimiento de nuestras vidas por medio de la persona del Espíritu Santo si hay una oración que debe de acompañarnos y hablo en cuanto a mi vida algo de lo que tengo muy cercano en mis oraciones es que Dios alumbre los ojos de mi entendimiento yo creo que es algo que debe de estar continuamente en nuestras oraciones que Dios sea quien nos capacite quien aclare quien saque a la luz cada pensamiento o cada plan o propósito que Dios tiene para contigo y para conmigo pero para que dice dice bien claramente el apóstol Pablo en el versículo número 18 dice para que sepáis si Dios Espíritu Santo no alumbra los ojos de tu entendimiento y de mi entendimiento nosotros quedamos ignorantes no vamos a saber las cosas como Dios quiere que las sepamos y esto cuando Pablo escribe a los corintios en su primera carta en el capítulo número 2 del 14 en adelante nos lo enseña muy claramente hace referencia al hombre natural que dice que no puede percibir y no puede conocer las cosas de Dios el hombre que no tiene a Cristo no tiene el Espíritu Santo es un hombre que no puede conocer las cosas de Dios y las cosas de Dios son para aquellos que dicen que tiene el Espíritu Santo porque esa es la persona que puede acomodar lo espiritual a lo espiritual el hombre natural no puede pero el hombre espiritual aquellos quienes tenemos la vida de Cristo la unción del Santo sobre nuestra vida dice que podemos acomodar y como acomodamos cuando somos alumbrados cuando nuestros ojos del entendimiento son alumbrados por la persona del Espíritu Santo entonces dice para que sepáis entonces sabemos se nos aclara podemos ver con claridad lo que Dios tiene para contigo y para conmigo es algo necesario que necesitamos en nuestras vidas no podemos ignorar las Escrituras eso es un error porque a la misma vez cuando nosotros ignoramos las Escrituras estamos ignorando el poder de Dios que proviene a través de las mismas Escrituras y para Juan esto era algo que enfatizaba en una manera muy categórica en este pasaje como lo estamos exponiendo y como él nos lo está enseñando este último tiempo es conocido por mucho de lo que nosotros estamos viendo o oyendo entre medio de nosotros o en las iglesias tiene que ver con sectas tiene que ver con herejías tiene que ver con falsas enseñanzas hablaba en estos días con un pastor también él dice que cuando predica en el púlpito hay algo que le está ya prácticamente no puede soportar más la iglesia porque dice que cuando mira al público o al grupo de alabanza hacía referencia veía a las mujeres vestidas indecentemente otra de las cosas que también me comentaba es que las mujeres están ocupando el lugar del púlpito para predicar la palabra y uno pudiera decir bueno y que tiene que ver todo esto con nosotros esto tiene que ver con el engaño sí porque la Biblia nos enseña a vestirnos no solamente a las mujeres sino también a los hombres decentemente y la Biblia enseña que la mujer no puede predicar en público cuando hay hombres ¿dice eso la Biblia sí o no? cuando nosotros violamos esos principios nosotros estamos aceptando el engaño y estamos engañando a la iglesia donde quiera que vayamos no es solamente en el ámbito conocido tenemos igual aquí no nos suena mucho pero nosotros hemos vivido años en Latinoamérica y por ejemplo la enseñanza de la prosperidad es algo que está en todo su auge y un sinfín de herejías que no tienen que ver nada con la palabra de Dios el engaño está y precisamente si uno no está bien equipado no está capacitado no está apto como es la obra del Espíritu Santo nuestra vida a través de la palabra de Dios nosotros pudiéramos pensar que eso es lo que en verdad la Biblia enseña porque nos lo dice X persona y tú y yo no debemos de conformarnos con que nos lo diga quien quiera que tenga el nombre o el título que tenga sino lo que en verdad dice quién la Biblia y solamente la Biblia ese es nuestro deber ese es nuestro trabajo si volvemos al pasaje que estamos leyendo o al versículo mejor dicho seguimos en el versículo número 18 Juan en sí está aludiendo a este tipo de falsas doctrinas enseñanzas anticristos a través de lo que nos enseña el versículo número 18 hijito ya es el último tiempo y según vosotros oísteis ahora atento a esto que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo aquí hay que separar lo que es anticristo en singular como el hombre de pecado la manifestación del hombre de pecado que habla Pablo a usted salonicense y apocalipsis y anticristos en plural ahora lo que Juan nos está enseñando ya habéis oído que el anticristo viene esta es una gran verdad que nosotros también tenemos que saber y creer pero Juan no está hablando sobre el anticristo del hombre de pecado Juan está hablando de emplear al de los muchos anticristos lo que Juan está diciendo cada una de las enseñanzas o herejías o engaños que vienen no procedente de las escrituras o del fundamento de los apóstoles en este caso de los gnósticos históricamente son anticristos en el contexto que hemos leído antes la segunda carta de tesalónica el apóstol Pablo está hablando en cuanto al engaño o el error de algunos que decían que la segunda venida de Cristo ya había venido bueno esto eran anticristos la palabra anticristo es una palabra compuesta en el mismo castellano que significa estar en contra de quien de Cristo del ungido del Mesías pero nota como Juan dice en la mitad del versículo del versículo número 18 y vosotros oíste que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo volvemos al principio la proliferación de los muchos anticristos y de las falsas enseñanzas que abundan dentro de las iglesias precisamente esto nos tiene que llamar a la atención a tomar seriedad a lo que Juan dice ya es el último tiempo y como tú y yo vamos a vivir este último tiempo este último tiempo no hay mejor manera que vivirlo pegado a la presencia de Dios con la Biblia abierta comprobando nuestros tiempos nuestras decisiones nuestras enseñanzas nuestros pensamientos si en verdad son corroborados por las escrituras si proceden de aquí o si nos permite que sean llevados a la Biblia si son sujetos en obediencia a Cristo como Pablo enseña a los corintios no podemos ser cristianos que esto no nos importa que esto podamos pensar por un solo momento que no es para ti o que no es para mí debe de ser para con nosotros la palabra anticristo viene cinco veces en el Nuevo Testamento cuatro veces aparece la primera carta de Juan y una vez viene la segunda carta de Juan y me gustaría cuanto menos leer el versículo para que lo tuviéramos en mente o sabido o apuntado aunque seguramente lo conocéis pero primera carta de Juan capítulo número 2 versículo número 18 ya hemos leído donde ya aquí tenemos dos pero también capítulo 2 versículo número 22 quien es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo y es curioso porque cuando uno lee cada uno de los versículos que aparece anticristo nosotros pudiéramos ver definiciones diferentes que nos ayudan a agrupar una definición de lo que es el anticristo o los anticristos en el versículo número 22 ya nos está enseñando que es el mentiroso pero no solamente que es el mentiroso sino que nos enseña quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo dice que el que niega que Jesús es el Cristo este es anticristo el que niega al padre y a quién al hijo así que la persona que niegue a Cristo la persona que niega al padre ese es un anticristo bíblicamente el anticristo tiene que ver con la enseñanza que espiritualmente alguien está transmitiendo como si fuera de parte de Dios en este caso hay una negación con respecto al padre y al hijo y Juan dice este es el anticristo en el capítulo número 4 versículo número 3 primera de Juan capítulo 4 versículo número 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu de quién del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora dice ya está en dónde en el mundo todo aquel que niega que Jesucristo haya venido en carne se le puede decir literalmente a los testigos de Jehová que son anticristos sin miedo ninguno porque lo dice la Biblia ¿por qué? porque niega que Jesucristo vino ¿qué? bueno hay una definición más de quién es el anticristo segunda de Juan capítulo el que tiene pero el versículo número 7 estamos viendo pasajes que no tienen que ver con el anticristo corporal o el hombre de pecado o el hijo de perdición esto también es algo que nos enseña desde Daniel Apocalipsis tesanolicense pero estamos viendo el espíritu de los anticristos de las enseñanzas mira otra buena definición porque muchos engañadores han salido ¿por dónde? por el mundo que no confiesan que Jesucristo que Jesucristo ha venido en carne bueno dice quien esto hace es el engañador y el anticristo mira de una manera más cercana el engañador y quien más y el anticristo una persona que engaña en cuanto a la divinidad o la ideidad de Cristo no solamente es engañador sino que es anticristo está en contra se opone a Cristo y ese es el espíritu del anticristo en una manera como Juan nos está enseñando en estos versículos que hemos leído y advirtiendo aquí no solamente a la iglesia en sus días sino también a nosotros en el versículo número 18 hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene hacia ahora han surgido muchos anticristos y por esto conocemos que es el último tiempo volvemos a reiterar el aumento de los anticristos de las falsas enseñanzas de los engañadores dice que esta es una evidencia de que es el último el último tiempo así hay tanto tanto engaño que nosotros tenemos que entender que estamos cercanos al último al último tiempo antes leímos ¿verdad? y por eso hemos leído en Mateo 24 4 mirad que nadie os engañe este es el espíritu del anticristo engañar pero si vamos a Mateo capítulo 24 vemos algunas cosas más que nos ayudaron ayudarán a entender el espíritu del anticristo Mateo capítulo 24 versículo número 4 mirad que nadie os engañe versículo número 5 porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán versículo número 11 y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? a muchos versículo número 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a quienes a los así que Jesús nos enseña quiénes son tales anticristos son creyentes falsos falsos profetas herejes divisionistas destructores ese es el espíritu del anticristo no es nuevo el profeta Jeremías nos alertaba sobre ellos en el capítulo 23 600 y pocos años más 625 aproximadamente antes de Cristo Jeremías 23 versículo número 16 17 así ha dicho Jehová de los ejércitos no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan os alimentan con vanas esperanzas hablan visión de su propio corazón no de la boca de quién de Jehová dicen atrevidamente a los que me irritan Jehová dijo paz tendréis y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen no vendrá mal sobre vosotros versículo 26 al versículo número 29 hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón no piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal el profeta que tuviera un sueño cuenta el sueño y aquel quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera que tiene que ver la paja con el trigo dice Jehová no es mi palabra como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra Jeremías albertía sobre todo este tipo de engaños y falsos profetas me gusta mucho como dice el versículo número 28 la última pregunta que tiene que ver la paja con que con el trigo la paja que es un símbolo del sueño y el trigo es un símbolo de la palabra sabe que lo que Jeremías está diciendo lo que tú y yo necesitamos es la palabra y si hubiera un sueño una visión que se someta a la palabra amén pero si no hay que descartarlo la palabra debe prevalecer por encima de todo sueño y visión y cualquier experiencia que cualquiera de nosotros pudiéramos tener si no viene comprobado en la palabra y gracias a Dios por la palabra tal cosa es mentira de ahí que nosotros tengamos o debiéramos tener tanto aprecio por la palabra que tiene que ver dice hablando de los falsos profetas y las falsas visiones que tiene que ver dice la paja con el trigo que tiene que ver los sueños con la palabra de Dios no es mi palabra como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra necesitamos la palabra segunda de corintios capítulo número 11 el apóstol Pablo escribiendo aquí a los corintios versículo número 3 versículo número 4 Pablo está aquí refutando a quienes predicaban un falso Cristo y un falso evangelio y por ello son falsos maestros y dentro del contexto el apóstol Pablo dice en el versículo número 3 pero temo que como la serpiente con su astucia dice engañó a Eva dice vuestros sentidos sean de alguna manera extraviado extraviado de qué de la sincera fidelidad a Cristo Pablo tenía esta preocupación temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos vuestros pensamientos coema es la palabra en griego vuestras mentes dice sean desviada de la sincera fidelidad a Cristo porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis predicaban un falso Cristo un falso evangelio y por ello eran falsos maestros hechos capítulo número 20 versículo número 29 y versículo número 30 que encontramos el discurso del apóstol Pablo durante tres años estando en Éfeso que era una ciudad portuaria y tributaria de Éfeso a 50 kilómetros de Éfeso como era Mileto y Pablo estando en Mileto y despidiéndose aquí de los cristianos dicen el versículo número 29 y versículo número 30 dice porque yo sé que después de mi partida es decir de la partida del apóstol Pablo dice entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos esos hombres perversos que hablan cosas perversas no tienen Biblia hablarán sueños y visiones interpretaciones propias pensamientos ideas opiniones personales pero no hablarán de la Biblia dice en el mismo contexto en el versículo número 32 y ahora hermanos os encomiendo a Dios este era el consejo del apóstol Pablo y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia a Dios y a la palabra de su gracia dice el libro de los salmos que a Dios le ha placido poner su palabra a la misma altura del nombre de Dios a Dios y a la palabra de su gracia pero con qué fin dice en el versículo número 32 y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados los cristianos tenemos a Dios y a la palabra de su gracia y ahí se encuentra el poder de Dios es donde nosotros podemos estar seguro que lo que estamos escuchando proviene verdaderamente de Dios lobos rapaces Pedro decía falsos maestros en su segunda carta en el capítulo número 2 en el versículo número 1 Jesús enseñaba cómo podemos nosotros conocer a tales maestros falsos o anticristos y vamos a Mateo capítulo número 7 ¿se les puede conocer? sí ¿cómo? como dice la Biblia Mateo capítulo número 7 versículo del 15 al 20 esto forma parte del sermón del monte y en el versículo número 15 Jesús dice guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro dice que son lobos rapaces bueno dice en el versículo número 16 por sus frutos los conoceréis ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis Jesús nos está dando una advertencia en la enseñanza para que nosotros podamos conocer quiénes son los anticristos aquí habla de los falsos profetas o maestros dice que fijémonos en el fruto que está produciendo el árbol si el árbol es malo no puede dar un fruto bueno de la misma manera que si el árbol es un árbol bueno no puede dar un fruto malo salieron de nosotros dice en el versículo número 19 el apóstol Juan estuvieron entre nosotros vivieron con nosotros comieron con nosotros pero salieron de nosotros pero sin embargo no eran de nosotros no eran de la iglesia de Cristo no eran de Cristo ¿por qué? porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros versículo número 20 pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas todas las cosas el Espíritu Santo es el que nos enseñará todas las cosas el Espíritu Santo procede del Padre el Espíritu Santo testifica y glorifica a Cristo el Espíritu Santo nos guiará siempre hacia toda la verdad de ahí la relevancia de que estemos conociendo la persona del Espíritu Santo algo necesario entre medio de la iglesia de Cristo y hemos dicho en otras ocasiones que el Espíritu Santo es un gran desconocido entre medio de la iglesia de Cristo creo que conocemos muy poco de la persona del Espíritu Santo en verdad nosotros estamos viviendo la vida que estamos viviendo de Cristo a través de la persona del Espíritu Santo necesitamos conocer bíblicamente la persona del Espíritu del Espíritu Santo lo vamos a dejar aquí teniendo en mente lo que Juan nos está aquí enseñando en estos versículos y dando credibilidad a lo que el pasaje mismo nos enseña ya es el último tiempo ¿y por qué sabemos que es el último tiempo? bueno según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos y este es el punto primario por el cual nosotros conocemos que es el último tiempo por la proliferación de las falsas enseñanzas enseñanzas extra bíblicas doctrinas que no son bíblicas personas que comparten de la Biblia exponen la palabra sin haberla estudiado o haber dedicado el tiempo a ella eso es un gran error yo siempre digo el púlpito no es para todos los cristianos debe de haber un llamado una preparación es la palabra de Dios la que presentamos y eso tiene que tomar peso en nuestras vidas si somos llamados a testificar y predicar el evangelio pero en cuanto a la enseñanza es bueno la Biblia misma mente nos enseña que demandará aquella persona que es maestro o que está enseñando tendrá más responsabilidad en cuanto a la demanda que Dios exigirá de él es importante que tú y yo aunque no sea un púlpito o sea en la calle o sea en en casa o sea en nuestros trabajos estamos enseñando la misma palabra de Dios que lo que tú y yo enseñemos en verdad proceda de la palabra de Dios que tengamos mucho cuidado a la hora de estar transmitiendo cualquier enseñanza o dando cualquier interpretación que pudiera ser propia nuestra y no de la palabra de Dios para ello tenemos que tener la responsabilidad y el tiempo de dedicarle tiempo a la Biblia para que la Biblia misma nos enseñe a través de la persona del Espíritu Santo lo que en verdad somos llamados a enseñar de acuerdo siempre a su palabra como Pablo bien nos enseña que lo que hablemos sea de acuerdo a la sana doctrina amén muchas gracias y que Dios os bendiga a la Biblia a la Biblia Gracias.